¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede ser. ¡Suscríbete al canal! ¡La ciudad debe ser evacuada! ¿Dónde está la mujer que te regaló esa joya? La alianza entre hombres y elfos ha concluido. Nuestro tiempo aquí expira. El tiempo de Arwen se acaba. Dejadla libre. ¿Dónde está? ¡No! ¡Hatémosle y dejémosle aquí! ¡No! Conoces el camino a Mordor. No habrá amanecer para los hombres. El anillo... ¡Fraud! ...le está poseyendo. Tienes el don de la premonición. Dime lo que has visto. Él no va a volver. Tienes el don de la tierra. Las defensas... ...han de resistir. Resistirán. Aquí ya no queda nada para ti. Tan solo muere. Y de esperanza.